Hola crack, México y Jamaica se enfrentarán este jueves 2 de septiembre en el Estadio Azteca. Quédate en el canal, para saber a qué hora y dónde lo puedes ver totalmente gratis, recuerda que puedes suscribirte para ser saludado, el encuentro que iniciará desde las 9 pm, hora local y mexicana. El combinado dirigido por Gerardo El Tata Martino intentará iniciar con el pie derecho en el octagonal final de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022. El cotejo se disputará bajo el marco de la primera fecha de las 14 del octagonal final, el cual otorgará tres plazas directas al certamen ecuménico y una para la repesca internacional. Asimismo, luego de este primer duelo, el tri deberá verse las caras ante su par de Costa Rica el domingo 5 y Panamá el miércoles 8. México versus Jamaica, horarios en el mundo. México, 9 pm. Colombia, 9 pm. Ecuador, 9 pm. Estados Unidos, 9 pm. Perú, 9 pm. Costa Rica, 10 pm. Bolivia, 10 pm. Paraguay, 10 pm. Venezuela, 10 pm. Chile, 10 pm. Brasil, 11 pm. Argentina, 11 pm. Uruguay, 11 pm. España, 4 am, al día siguiente. El Tata Martino arribó a México entre promesas de guiar al tri, no solo a un quinto partido, los cuartos de final del mundial, sino más allá, pero los últimos meses han sido complicados para el estratega argentino, que perdió la final de la Liga de Naciones y luego de la Copa de Oro, ambas ante Estados Unidos, pero vamos al grano, ¿dónde ver México versus Jamaica? Lo podremos ver gratis en los canales de YouTube de Tudn, Canal 5, Televisa y TV Azteca para toda América Latina. En los comentarios te lo fijaremos para que el jueves a las 9 de la noche lo disfrutes y alientes a la tricolor. Recuerda que te traeremos los mejores resúmenes, además de las reacciones de los jamaiquinos, así que suscríbete, activa la campanita y no te lo pierdas.